Tu despotismo matutino me conmueve Hasta ese gesto raro que haces al reír No me convences pero vuelves a intentarlo Un superhéroe que se ha quedado a dormir El fin de fiesta con fuegos artificiales La misma ropa que llevabas al salir El sol que jode insistente en la ventana No lo repitas, no lo vuelvas a decir Detente, valiente, no vayas a meter la pata Ahora, señor, ya es un chico Tiene la mirada triste No me dispares por la espalda si no miro Por más que intente persuadirte por tu bien Si mezclo blanco y de color Si hay mucha prisa Esta sonrisa Lo sé muy bien Quien quiso ver La perfección sufrió ¿Quién quiso ser el ganador? El ganador murió Detente, valiente, no vayas a meter la pata Ahora, señor, es un chico Tiene la mirada triste ¿Qué hiciste? Entiende, valiente No debes acercarte nunca al borde que conste Soy un animal que siempre muerde Recuerda Gracias